¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y como pudieron leer en el título, por fin logré meter los servicios de Google en el Huawei Mate 40 Pro y lo mejor de todo esto es que fue gracias a uno de ustedes que me dejó un comentario en un video que subí de este equipo donde decía que ya existían un método disponible para meter los servicios, así que rápido fui a verlo y funcionó perfectamente sin ningún problema y fue bastante rápido, prácticamente en menos de un minuto ya tienen los servicios así que sin más, en este video les cuento todo y bien vamos a comenzar con este video, ya tenemos por aquí el teléfono, realmente no hace falta una explicación tan extensa de cómo instalar los servicios, es muy sencillo, simplemente te vas aquí abajo a la descripción a descargar la app llamada Dual Space y una vez instalada te va a mostrar como una carpeta donde ya tiene la Play Store incluida y sí, yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta app que te permite justamente clonar diferentes apps como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras pero no sé a quién se le ocurrió este método y funciona muy bien y una vez instalada la aplicación te va a mostrar un tutorial donde únicamente instalas la Play Store metes tus cuentas y listo, ya con esto vas a poder navegar de una manera bastante sencilla descargar todas tus aplicaciones favoritas, YouTube, Chrome, Google Maps y va a funcionar sin ningún problema como ya lo comenté, yo ya tengo instalado YouTube, Google Maps, Gmail algo importante que también necesitaba urgentemente es que mi cuenta de Gmail funcionara en este equipo y por fin lo logré, no les voy a mostrar obviamente mis correos pero como pueden ver está funcionando sin ningún problema Gmail e inclusive YouTube, mi trabajo, mi estilo de vida requiere totalmente de YouTube así que pues nada, puedo simplemente acceder a un video y lo va a cargar sin ningún problema como pueden ver puedo comentar y utilizarlo como si fuera cualquier otro teléfono así que pues nada, este es el método como pueden ver es muy sencillo, práctico, ideal así que si tienes un teléfono Huawei te invito a que lo pruebes y me dejes aquí en los comentarios si te funcionó o que quizá en otro modelo no funciona todo déjenmelo aquí abajo en los comentarios de todos modos yo les estaré subiendo a mis historias, por ahí mi cuenta de Instagram en que otros teléfonos si me está funcionando este método así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video la verdad es que es un método muy fácil de ocupar, muy fácil de instalar de todos modos si tienes alguna duda también déjame aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré compartiendo más información de este tipo esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego ¡Gracias!